Ella se ha marchado pa' de no volver La espero, pero sé que no voy a entrar en el tren Es solo un corazón con alma de letal En esa niebla, Cristian vuelve la ciudad Su banco está vacío, ella sigue en mí La siento, respira, pienso que sigue aquí La distancia no me puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si nadie quieres tú hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todos y te vas Pronto a la cama sin cena Si aprietas fuerte contra ti La muada te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad La 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 la